Interrumpimos la programación de carnavales para irnos de inmediato en vivo y directo para la sede del Consejo Nacional Electoral con nuestro compañero Carlos Luis Aranguri. Importante información, Carlos, te escuchamos. Muchas gracias amigos en los estudios de Venezolana de Televisión. A esta hora nos disponemos a escuchar declaraciones de la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, Sandra Oblitas. El presidente del 23 de enero de este año 2018 y en atención a la fijación de fecha convocatoria que hiciera el Consejo Nacional Electoral estableciendo la elección presidencial 2018 para el 22 de abril de este año, quisiéramos hacer un balance de lo que es el desarrollo del cronograma electoral. De acuerdo con lo esperado, el cronograma electoral está marchando y tal como estaba previsto, el 10 de febrero se dio inicio a la jornada especial del registro electoral. Recordemos que el registro electoral en Venezuela es continuo, es permanente y se han desplegado de manera especial 531 puntos a lo largo y ancho del territorio nacional, así como se han habilitado las sedes diplomáticas, las misiones consulares en el exterior para recibir los movimientos que tuvieran a bien realizar las venezolanas y venezolanos residentes en el exterior. Dentro del país, en estos 531 puntos que hemos desplegado y que a la fecha podemos reportar, más de 180 mil movimientos al registro electoral, incluyendo nuevos inscritos, reubicaciones, actualizaciones de datos, demostrando una vez más el pueblo de Venezuela, todo su interés en la participación democrática, en la participación política, en el ejercicio pleno de la paz, de dirimir y hacer su elección en paz. Aprovecho la oportunidad para invitar a todas y todos que requieran hacer movimientos en el registro electoral, hacerlo hasta el día 20 de febrero, fecha que está prevista para el corte del registro electoral. La publicación de este registro electoral preliminar se realizará el día 25 de febrero. A partir de esa fecha y hasta el 27 de febrero podrán hacer sus reclamos o sus incorporaciones que tuviese lugar cualquier ciudadana o ciudadano, del 25 al 27 de febrero. Luego haremos la publicación del registro electoral definitivo el día 5 de marzo. El conjunto de auditorías que ya ustedes conocen, que se realizan y que dan fortaleza al sistema electoral venezolano y que lo hace inquebrantable, que lo hace confiable, que lo hace transparente, comienza justamente con la auditoría al registro electoral que se realizará el día 26 de febrero. En materia de postulaciones, cabe también destacar importantes fechas. Por ejemplo, tenemos entre el 24 y 26 de febrero las postulaciones que se realizarán por internet. Luego, entre el 26 y 27 de febrero, se hará la formalización de la presentación de las postulaciones. Y una fecha muy importante a destacar también es la posición en boleta que se realizará el día 5 de marzo. Cumpliendo, y decimos nuevamente, con el cronograma electoral tal como ha sido acordado en sesión de directiva del Consejo Nacional Electoral y ha sido ya publicado. Otro aspecto relevante es el que tiene que ver con el sorteo de los miembros de los organismos electorales subalternos que se realizará el día 15 de marzo y la publicación del mismo el día 19 de marzo. También cabe destacar lo que tiene que ver con las ferias electorales y la campaña electoral que, como ustedes saben, hacen parte importante del cronograma y de la participación activa. Las ferias electorales como punto de encuentro de las electoras y electores justamente para familiarizarse, para conocer la oferta electoral y poder acercarse en cada proceso a lo que son las características y particularidades de cada evento. Así como la campaña electoral que es la oferta que hacen las candidatas y los candidatos a sus electoras y electores. Estas actividades se realizarán entre el 2 y el 19 de marzo. Ahora bien, las garantías electorales no se limitan solo a las auditorías que, como ya mencionamos, arrancan con la auditoría del registro electoral y así tendremos las más de 15 auditorías que normalmente se realizan al sistema electoral venezolano. En este caso, estamos trabajando en esta oportunidad, como en otras lo hemos hecho, en programar reuniones con quienes sean candidatos o candidatas para este proceso electoral conjuntamente con el Plan República, conjuntamente con las organizaciones políticas a efecto, con los partidos políticos a efecto, de conocer de primera mano lo que puedan ser sus inquietudes, sus solicitudes que siempre se presentan en los distintos eventos electorales. Como siempre, el Consejo Nacional Electoral atendiendo a todos los que participan dentro de un evento en cualquiera de los niveles de elección que se realicen. El Plan República, las organizaciones políticas y candidatos o candidatas son reuniones que se están programando. Asimismo, estamos trabajando en lo que van a ser las misiones electorales que harán presencia en Venezuela en la elección del 22 de abril. Estamos a sólo 67 días de realizar un nuevo proceso electoral. El Consejo Nacional Electoral, una vez más, por el firme compromiso de darle a las venezolanas y venezolanos todas las garantías. A los participantes como oferta electoral, candidatos, candidatas, partidos políticos, también, darles las garantías para que participen y se construya de manera conjunta la convivencia pacífica, la convivencia armoniosa, la convivencia democrática que hace este maravilloso país. Muchas gracias. El Consejo Nacional Electoral agradece a los medios de comunicación... Gracias.